¿Cuál es la oportunidad de visitar dentro de todos los deportistas que también estamos ayudando en el sur, como corredores y demás, que se vayan hasta allá? Entonces aprovechamos esto, estaba el cheque, así que queríamos, es una ayuda de 20.000 pesos para tantos gastos, como siempre decimos que tienen los deportistas, para poder seguir compitiendo a nivel que estamos, así que Juan, muchas gracias, y bueno, te venimos a traer acá, si no tenés que hacer el pique hasta allá. Gracias, y a ponerle, hacer el esfuerzo que haces, y la provisa. Significa algo muy importante porque en el deporte, o sea, en el ciclismo más que nada, no sé, en otros deportes, se gasta mucho dinero en cuanto a las bicicletas, los mantenimientos, los entrenamientos, viajes, todas esas cosas. Este año estuve en Córdoba, en una concentración de la selección de mountain bike, y nada, una experiencia muy linda, ya es el segundo año que participo, y ahora estoy practicando, o sea, estoy entrenando para binacionales y lo que viene. El año pasado tuve la oportunidad de participar y fue algo muy difícil, o sea, no los conocí a los rivales, pero ahora vamos a tratar de dar lo mejor posible. ¿Quiénes te acompañan en todo esto? Porque sabemos que siempre se necesita de mucho acompañamiento, ¿no? Hay mucho esfuerzo. Mi papá más que nada, toda mi familia, mi mamá, mi hermana, mi entrenadora, que también es mi hermana, y toda la gente que me apoya. Gustavo Alaria también me está apoyando, Dardo Ochoa también. El protagonista principal sos vos.